Circular de cordón umbilical enredado en el bebé en el embarazo. La circular de cordón umbilical en el cuello del feto es considerada como una complicación en el embarazo. Pero, ¿es verdad esto? El cordón umbilical tiene una longitud media de 55 centímetros aproximadamente. Esto provoca que a veces se enrede. Puede enrollarse en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en cuello, brazos, piernas o el tronco. En muchas ocasiones la vuelta permanece hasta el momento del parto, pero en muchas otras se desenreda. Los motivos de que suceda este fenómeno suelen ser que el cordón sea algo más largo de lo habitual, o que haya más líquido amniótico y por lo tanto más espacio libre. Se calcula que un 30 a 40% de los bebés tienen circular de cordón. La mayoría de veces no genera ningún problema y el bebé puede nacer vía vaginal. Para lo cual en el momento del nacimiento se desenreda el cordón, el bebé no corre riesgo de ahorcarse o ahogarse, pues todo el tiempo recibe oxígeno a través del cordón.